Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y hoy estamos en un vlog especial ¿Por qué? Porque es un vlog viajero, un vlog en el que voy yo sola no viene ni Irra ni los niños porque es un vlog de fans ¿Por qué os digo eso? Como sabéis, soy fan de Batriz Boy y el lunes, hoy es sábado no, perdón, hoy es domingo mañana mañana tienen un concierto en Madrid y me voy con mis amigas a Madrid para poder disfrutar de ese concierto y disfrutar de mis amigas y de un viaje de... soltera, no, porque estoy casada pero de persona única e intransferible sin ser mamá, aunque lo soy también y aunque estoy muy nerviosa por el viaje muy ilusionada, con muchas ganas sobre todo porque anoche fue el de Lisboa y me han dicho que el concierto es impresionante y entonces estoy como... ¡Quiero saberlo todo ya! pero no quiero hacerme muchos spoilers y aunque ellos ya nos han hecho algún spoiler con los stories de Instagram y tal bueno, es que me enrollo un mogollón que también me da un montón de pena Oliver lo he dejado en casa llorando que él quería venir con mamá le he dicho que cuando sea más mayor me lo llevo en concierto que ahora mismo no y es más que no se da cuenta la hija putty me ha dicho adiós, contenta y tal pero me da mucha penita la teta porque ahora ya ha tomado su última toma de teta hasta el martes por la tarde le he dejado leche y tal pero su última toma de teta y nada Irra estaba ahí un poco gruñón concierto también porque se queda solo al mando y es feria en Jerez y es temprano yo me he despertado hoy a las seis y media me acosté a la una y pico haciendo la maleta porque soy así de desastre bueno, no porque soy así de desastre sino que no he tenido tiempo entre bodas niños cosas que hacer varias me ha sido imposible hacerla antes y tampoco quería no sabía qué meter no llevo como cinco camisetas porque no tengo ni idea el outfit de hoy camiseta básica blanquita con un detalle aquí en el hombro unos pantalones rosas que no se los veis y las Convert Forever Anerbe y la mochila de Primar de Miki mi maleta y nos vamos a Madrid pues ya estamos juntas en verdad llevamos ¿cuánto tiempo llevamos? quedaba media hora más que ha llegado a Madrid o sea que llevo mucho tiempo pero es que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos hemos tenido que poner día de todo en los comentarios de nuestra vida un día no te he preguntado ¿tienes novio? ¿tiene o no? no tiene novio se llama Mayru dime el listo de la gana no, ya lo ponen por aquí abajo no sabes ponerlo si lo se ponen pero lo se ponen súper mal pero bueno da igual mientras aparezca pone aquí mira mi dedo chuli mira mis manicuras están pintadas todas estas pero esta no menos mal que es clarita esta uña la tengo mejor ay ¿esto no enfoca o qué? ¿que te ocasi así? claro como los vloggers pues que no tiene novio mira que guapa es por dios ella que me mira un buen rato no, mira es que pibón ahora es plana y ¿no? bueno total que yo siempre me enrollo y vosotros lo sabéis que tú lo sabes tú lo sabes que ya vamos a llegar a Madrid ¿esto tiene falange? hostia pero que no estamos pidiendo avión eso es para cuando vayamos a Viena ah vale Viena lo diré entonces otra vez que el avión no lleva falange para los que seáis fan de France lo entenderéis los que no os jodeis como veis la serie el último capítulo es muy fácil el último capítulo en el último capítulo el último capítulo y ya no de tantas pistas que vean todas las temporadas bueno pero si quieres saberlo de la falange pero en el último capítulo y sabéis cómo terminar el que se va a hacer que estamos por llegar a Madrid estamos muy nerviosas hoy tenemos comida familiar y después no sabemos qué vamos a hacer ¿qué va a hacer nosotros? no sé lo mismo la tarde no entrará Viena Fan y ya depende queremos intentar descubrir el hotel de ellos estamos ya mirando a ver si suben fotos de algo y vemos un ladrillo que nos puede dar una pista ¿están en el aeropuerto de Lisboa? bueno no sabes si están en el aeropuerto de Lisboa ¿has visto a Fan en el aeropuerto de Lisboa? bueno he visto a Fan en el aeropuerto de Lisboa se supone que vienen en la plaza ese es nuestro nivel de frikidimo si veo que una Fan está en el aeropuerto de Lisboa es que ellos están en el aeropuerto de Lisboa total que estamos en modo Fan pero primero vamos a ser personas humanas amigas familia vamos a comer y luego ya somos fan del todo y tendremos desearnos suerte a ver si el próximo bueno el próximo clip no pero dentro de dos o tres clips os enseño a Bastricoy directamente ¿no? fotos, vídeos que tenéis tu salud de la cara oye mira salud de la cara pero como se ve con inglés tú le ponen el chufo a la cámara le dicen say hello y ya está le dicen hola no saben a quién pero le dicen yo voy a intentar hacerme mejor una foto con ella pues me la vas a hacer tú con tu móvil porque esta queda pena no yo voy a hacer la foto con un cámara ah pues me la vas a hacer con tu cámara que tiene más calidad bueno entonces me dejas tu móvil y me hago la foto con tu móvil mira ya te estoy regalando ya soluciona el problema después ya depende de como se porte conmigo se la paso o no yo automáticamente me la mando por Whatsapp y por lo que pasa tenemos una fe de que nos lo vamos a encontrar vamos a hacernos fotos dos veces nos vamos a encontrar y ya tres minutos llevamos hablando tres minutos a cortar a cortar ya estamos en Madrid y esto que estáis aquí viendo era el antiguo pum a la mierda de la maleta esa era mi maleta nunca habéis escuchado listo la maleta ya está bien por lo que iba diciendo que ya estamos en Madrid estamos ahora mismo en la parte de donde estaba el estanque de las tortugas que acabamos de descubrir aunque mi amiga ya lo sabía pero yo no que lo han cambiado todo lo han distribuido de otra manera y han llevado a todas las tortugas que eran más de 300 a a no sé lo hemos leído y yo ahora no sé un refugio un refugio de animales donde se puede apadrinar ¿no? apadrinar a las tortugas así que si queréis apadrinar a mí siempre me ha gustado eso porque era todo muy bonito pero es que realmente lo verde sigue estando mira os enseño esa es Mayru siendo fan ya está ahí modo fan a ver si descubrimos algo ahí tenéis todo que bonita es esta estación que has descubierto tú ¿cuándo vienen? pero no están aquí ya porque venían en autobús no los autobuses han venido vacíos como todos los años que vienen de Lisboa a Madrid siempre hacen la misma jugada los cabrones pero los autobuses vacíos porque la gente se crea que viene en autobús viene el staff en el autobús y ellos vienen en avión chivateao que se ha visto a Nick en el aeropuerto de Lisboa de Lisboa entonces nos hemos metido trucos para la fan total esto ya lo vais a ver después de mi vida me da igual te metes a si ven y calcula cuánto tiempo van a estar en el aeropuerto que es poco o vienen en el de yo creo que en el de las dos de la tarde yo creo que en el de a3 pero porque no tenemos muy claro si el horario que aparece es cuando llegan a Madrid o cuando salen de Lisboa entonces si salen de Lisboa a las dos creo que es el de a2 pero si no creo que vamos a curar va a ser el de ella porque yo tengo una mala intuición tenemos un amplio currículum en descubrir por una foto que nada más que enseñe esa hoja de ahí por ejemplo en investigar, investigar investigar por redes y por Google y descubrir que estamos en Atocha eso es lo que hemos hecho en la de hoy en Monique fue así en Monique fue así y en Londres lo vimos pero no lo descubrimos después bueno estuvimos en ese hotel lo que pasa que ya se habían ido si el club fan sube una foto entonces tú ya tú tienes que seguir a la que siempre van y entonces si tú sabes que esa persona está en ese sitio buscas a ver si sube alguna foto que te diga una pista y así como hemos descubierto siempre a mí nadie me ha dicho nadie y así lo hace mucha gente no os vayáis a creer y aquí somos dos coordinadoras del club de fan que es como lo hacemos porque no nos dan nada ahí lo lleváis tip gratis ya estamos aquí todas juntas compartiendo nuestros problemas de mujer somos mujeres poderosas poderosas y empoderadas estamos en el apartamento de Madrid os lo voy a enseñar súper rápido mirad ahí está el cuarto de baño esto de aquí es la cocina a mí me impresiona la cocina y aquí cama de matrimonio ahí sofá cama allí y otra cama aquí aquí como nos llevemos mal la hemos leado porque no hay sitio esto es para el futuro Noemí el día de mañana acuérdate tú no querías saber nada de este concierto pues ya te han dicho un montón de canciones el próximo gira se lo vas a callar a cantar todo, todo todo a estas tres a estas tres ah y ñañí tiene que pagar el metro no nosotras no Marta no yo me voy a pagar nada 2 euros 2 euros Marta te debe nada después de comer con las amigas y de tomarnos un café y tal pues nosotros nos hemos ido a dar una vuelta a esto de que nos hemos ido a la Gran Vía y a mí me ha dado mucha vergüenza sacar la cámara y también un poquito de miedo porque no se acostumbra a bloquear en ciudades grandes vosotros sabéis bueno, espérate que Laura no ha salido hola Laura hola y os contamos unos tips para encontrar el hotel de Batriz Boy, ¿verdad? pues nos lo hemos encontrado nosotras nos hemos visto en redes sociales una mierda pero una mierda que no hemos visto nada pero tampoco es que lo hayamos buscado mucho no, pero bueno, yo estaba mirando el móvil bueno, mirando el móvil es que el tío era mirar redes sociales de gente que pueda estar allí ese era el tip pues no yo he llamado a mi madre y no lo sabía ese era mi tip después deberíamos poner el audio el audio que le hemos mandado a mi madre total, que yendo por Gran Vía hemos dicho ah, por aquí cerca está el Hotel Mi que ellos ya se han quedado aquí además nosotros tenemos muy buen recuerdo de ese hotel porque allí casi casi que nos conocimos y demás o sin el casi casi creo que nos conocimos allí con Mayro y y dije vamos para allá y llegando pues había algún grupillo de fans así y nosotros fíjate tú que lo hemos encontrado sin querer ver a tú y nada al final no hemos venido porque nosotros no hemos visto nada igual están allí cuando no hemos ido han salido ellos y tal pero no, en el Hotel MiG yo creo que no están y gente fan que conocemos que estaban también de ruta por hoteles tampoco lo han encontrado o nos han dicho que no lo han encontrado y nada, y ahora íbamos ya caminando a nuestro apartamento y aquí van las muchachas que la edad no perdona están diciendo que en la maleta han metido que si ibuprofeno que si el spray para rodillas os voy a dejar con la cara de saber que queda pero chicas pero chicas que habéis metido en la maleta, venga contadlo ropa ropa ¿cuánta ropa? muy poca tengo cuatro camisetas dos pantalones dos pantalones dos pantalones y tres en el PC ¿y cuántos días venimos? uno y medio eso es poca, eso es muy poca oye, podríamos ir a la estalva del pala para que hemos ido a la estalva del bie ese allá no está la estalva ese, ¿no? no, no sé yo desde que lleve mami tú como, tu rodilla como yo llevo una cojera que no es normal tú sabes que mañana hay que correr para correr pero yo no soy arafrogoprofen ese usted le corre que ya después yo le echo arazo el spray y mañana ya no le duele es que ya traemos cositas de mayores es que ya no tenemos 17 años ¿cuántos tenemos? ya no es milenio tenemos 20 y largo 20 y largo 20 y todos más unos cuantos 20 y todos más unos cuantos 20 y todos más unos cuantos ¿yañi? ¿a puerta al cala otra vez, tía? no, ¿a puerta al cala otra vez, tía? es que literalmente no ¿dónde dice la otra vez? no, 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 no hola, ya estamos en el día del concierto y acabamos de bajar de nuestro apartamento hemos venido a Starbucks para desayunar y nada, ayer no grabé mucho por la calle y tal porque me da un poco de vergüenza y miedo y soy así de tonta y ya estamos en el Starbucks y con que voy a grabar un poco y mi intención es grabar un poco la cola un poco de concierto y tal las niñas están pidiendo ahora mismo Sara y Laura vienen de camino y nada, vamos a desayunar les enseñó que me he pedido ya estamos en el hotel de ellos lo hemos encontrado gracias a que nos han chivado alguna amiga fan donde estaban porque realmente estábamos súper perdidos creíamos que estaban en un hotel cuando llegamos al hotel creíamos que estaban en un hotel por cosas que habían subido el staff de ellos pero no y esta mañana nos han dado el chivarazo fans que conste que son fans y aquí estamos esperando hemos llegado y hace cinco minutos que Nick con su mujer y su hijo han salido a dar un paseo así que sabemos que están aquí seguro Mayru, Phoebe y Ñañí se han perdido iban detrás nuestra y de pronto ya no estaban y nada, os enseño un poco todo esto nos vemos hola hola y soy Aník ¿ah? no hola 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo estoy adaptando la zona del riñón, ¿vale? Para que me lo stripen luego cuando vaya por ellos Me stripo en el riñón y me llevo la gorra y la camiseta ¡Vente a Viena mejor! ¿Verdad? ¡Vente a Viena! ¡Jefe! ¿Tú qué me ves? Que voy a estar mala Que me ha quitado un riñón Vente a Viena, es tu cumpleaños, lo celebramos Convencerla, dejarla en los comentarios que se ven a Viena Que se ven a Viena Estoy soltera Otra amiga que estoy aquí de chiquiprecio Porque a la Mayru también la aprendí Total, que acabamos de ver el merchandising Está muy muy caro y tampoco es nada del otro mundo El disco de Howie Firmado 50 eurazo Y encima no hablan español Para no entender nada ¡Ay madre! Pero que el Lisboa ha estado a 40 Arrea El Lisboa a 40 y aquí a 50 Porque en España tenemos Más dinero No, somos más tontos Ya van a ser cerca de las 7 Ya vamos a entrar y estamos muy nerviosas Os presento Creo que ya la habéis conocido alguna vez Pero ella es Marta Marta Valgar, la podéis ver en Youtube Así que os indico que os suscribáis a su canal Porque hace vídeos muy chulos Yo soy Sara, me puedes ver en Forever 21 Trabaja en Forever 21 Trabaja en Forever 21 Así que podéis ir a visitarla Aquí en Madrid ¿En dónde? ¿En dónde? Trabaja sujetando la familia ¿En dónde? Es muy buena gente Soy ñaño y trabajo en Mercadona ¿Pero di en dónde? No quiero hacerme Van a hacer cola para verte Si no van a vaciarla No, que va a haber mucha gente ahí para verme la gente se cree que soy una youtuber y nada pues nada que ya vamos a entrar estamos muy nerviosas y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son las 12 pasadas, 12 y media o así. El concierto ha estado muy bien, pero como estáis viendo, la calidad de mi imagen ha empeorado mucho. Y es que en Incomplete, mientras me intentaba poner la cinta de la cámara en la mano para que no se me cayese ni nada por el estilo, se me ha caído la cámara y se ha jodido la cámara. Es decir, me he quedado sin cámara. No sé si tendrá arreglo, si no tendrá arreglo. Creo que mañana no voy a poder grabar y ya no sé cuándo voy a poder volver a grabar en mi vida. Una alegría. Y después en el concierto nos han puesto en una zona que no nos pertenecía. Una zona súper, súper, súper mala para mi punto de opinión. Y creo que para todas las que estábamos allí, nosotros se suponía que estábamos justo enfrente del escenario. Las primeras que estábamos enfrente del escenario, nos han puesto en un súper lateral donde no se veía nada bien, nada bien, porque según el estadio, así que ellos lo han visto. Entonces, mientras empezaba el concierto y no, hemos puesto una hoja de reclamaciones que llevaré a consumo. No es normal que jueguen así con las ilusiones. Yo compro mi entrada con un mapa delante y elijo cuál compro. No es normal que las que tenían pista tuvieran mejor sitio que yo, que era Golden, que me había costado bastante más cara la entrada. La verdad es que lo hemos visto muy, 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 muy de lejos. En el lateral, lateral, lateral. No obstante, el concierto es una pasada. Una pasada. Si podéis ir a uno de los conciertos de Batriboy, ir porque es una pasada. Mi esperanza es que en Viena tengamos mejor sitio y podamos verlo mejor. Ojalá que para Viena esté la cámara arreglada, que no me cueste tan cara como podría ser. Porque una cámara nueva no me puedo comprar, seguro. Y espero que no sea cara arreglarla. No sé cómo lo voy a arreglar porque la compramos en Amazon. No sé cómo funciona, la verdad. Tengo que averiguarlo. Si me lo queréis dejar en los comentarios, yo os lo agradecería mucho. Y nada, voy a despedir el vídeo porque lo estoy grabando con el móvil. No sé si voy a tener suficiente memoria. Y no quiero dejar este blog así, como sin nada. Así que si mañana grabo algo en el blog, perfecto. Lo pongo aquí. Y si no, pues nos vemos mañana. Bueno, el próximo día en otro vídeo. Que muchas gracias por seguir los vídeos y tal. Hoy ha venido Sonia, una chica que me sigue en Instagram y creo que también ve los vídeos de YouTube. A saludarme y me ha hecho un montón de ilusión. Un besito, Sonia. Al final no nos hemos hecho la foto, pero bueno. Que nada, que muchas gracias por verme y que te suscribas si no lo has hecho. Dale a like y comparte el vídeo y comentar. Nos vemos mañana. El próximo vídeo, el próximo día en otro vídeo. Mua.